En estos momentos no pienso que me voy a jugar la vida, porque si pensara que me iba a jugar la vida quizá me costara más trabajo que este en meteorero. Estas imágenes pertenecen a la memoria dramática y colectiva de los españoles desde hace 12 años. Son imágenes de una tarde festiva de septiembre en Pozo Blanco, un pequeño pueblo en la Sierra de Córdoba. El escenario era una plaza de toros blanca y rebosante. Cuando se abrieron los toriles y apareció a Vispá, un toro pequeño pero de aumento que se abría a una de las páginas más tristes de la historia del toreo. Como un rito antiguo y fatal, se repitieron los gestos precisos y severos de la fiesta. Un hombre joven y triunfador, vestido de azul, cobalto y oro, se enfrentó a la niña. Un toro bravo de 420 kilos, de la ganadería de Gallalero y Bandrés. Dicen que por dos veces el toro le avisó, pero el torero lo lanceaba seguro y ensimismado por Verónicas, mirando a los tendidos. Cuando el matador intentó situar al toro para la suerte de varas... ¡Ey, se la ha volado! ...Avispado le prendió del muslo derecho. Lo que siguió después es una tragedia de la que todavía, doce años después, España sigue preguntándose si pudo evitarse. El primero que lo cogió a Paco fui yo. Paco era un gran profesional, pero el primero que lo cogí fui yo. Desde el salteo del burladero, pero como desesperado a coger a Paco, porque lo tenía el toro cogido desde arriba y no lo soltaba. Entonces llegamos todos ahí, pero el primero que lo cogí fui yo a Paco. ¡Ah! 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 Doctor, yo quiero hablar con usted porque me da un tema. Tranquilo. La jornada es fuerte. Y démonos dos trayectorias. Una para acá y otra para allá. Abre todo lo que tenga que abrir. Y los demás están en sus manos. Con suerte. Eh, tranquilo. Venga, vamos a canalizar una vena. Con estas palabras, serenas y estremecedoras, Paquirri, 36 años y casi 20 de gloria en los ruedos de España y América, atravesaba el umbral de la leyenda. Ni el tiempo ni su inflarable goma de borrar han quitado un ápice de fuerza y de dolor a esta secuencia. Unos segundos interminables los que se convirtieron en el prólogo de una vida ya para siempre legendaria. Desde entonces, el nombre de Francisco Rivera, Paquirri, figura entre los grandes héroes del reo que cayeron frente al toro en la arena de los ruedos de España. Solito, Ignacio Sánchez Regías, Manolete. Una tragedia española, interminable. ¿Dónde va a trabajar? ¿A quién? ¿Odturetor esto es el que nos da a KSpí? ¿A quién? Todo el que lesаем es un puño grande. No, no. Si no se va la gente. Por favor. Por favor. Ayer, ayer, ayer. La primera interrogante que se planteó en el cúmulo de dramáticas circunstancias que acabaron con la muerte del torero de Zahara de los Atunes fue por qué se le trasladó a la enfermería dando un rodeo. Son los nervios y la confusión que se produjo entre los testigos más cercanos a la acogida explica aquella primera circunstancia con la que empezaría por perderse más de un minuto y medio en aquella terrible carrera contra el tiempo que se inició en la plaza de Pozo Blanco. De piste, dijéramos, de las cuadrillas en el traslado a la enfermería, eso ocurre muchas veces en todas las plazas de toros. ¿Por qué? Porque los banderilleros no conocen muchas veces porque no pasan por donde está situada la enfermería. Y el trayecto es más corto y eso es una de las causas que nosotros estamos luchando con todos los banderilleros y todas las cuadrillas de asistencia. Entonces sí hubo un cambio de dirección y eso fue un chorro de sangre que fue perdiendo en el camino hasta llegar aquí a la enfermería. Las condiciones de la enfermería de la plaza de toros de Pozo Blanco fueron otras de las circunstancias que entraron en la polémica desatada tras la muerte del torero. Había una puerta de cristalito pequeña y aquello estaba cerrado. Y pegamos un trompazo y abrimos la puerta y ahí no había nada. Ahí sí que de verdad se dio que no había nada. Ahí más que vinieron los médicos, lo atendieron porque lo desnudaron delante de su hermano, de su hermano Antonio y delante de mí, delante de Hermosas Padas, Rafael Corbella también andaba por allí el hombre, que ahí no se pudo hacer nada. Pero que ahí no había nada, absolutamente nada. Una investigación oficial, iniciada pocos días después del trágico suceso, a instancia del entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, demostró que la pequeña enfermería estaba dotada de todos los requisitos legales que el reglamento taurino exige a las plazas de su categoría. Una plaza de toros de recera, inaugurada en 1912, que cada año por la feria del pueblo preparaba dos o tres corridas con un cartel con las primeras figuras de la fiesta. Numerosos testimonios de médicos y especialistas, explicaron después que la cornada que Avispado había proporcionado a Paquirri en el muslo derecho, y que le seccionó la femoral, era de tal envergadura que difícilmente hubiese podido evitarse el fatal desenlace en otras condiciones. Llegó su hermano Antonio y me dijo, le digo yo, oye, le he pegado un color muy fuerte, y dice su hermano Antonio, dice, lo ha matado Ricardo. Digo, oye, no me digas que lo ha matado. Dice, está muerto, mi hermano está muerto. Ya me quedé fríamente y digo, no, no pasa nada, hombre, que eso, estos los médicos, oye, eso lo van a curar. No, 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 lo van a, se ha muerto, mi hermano está muerto ya. Yo creo que el error principal, él fue el cogerse a la cabeza del toro y simbrearle varias veces, sin sortarlo. Si una de las veces lo coge y lo tira, no hubiera producido tantos destrozos musculares, ni arteriales. ¿Qué hubiese sucedido si la cogida se produce en otro lugar? Esta es la duda que yo siempre me he hecho como amigo de Paco, como cirujano, taurino y la que no hemos hecho todos. Yo pienso que el tiempo, desde entonces, ha venido a dar la razón de que cuando hay una cosa que sucede en un momento determinado, es porque tenía que suceder, llamémosle así, porque después ha habido otras muertes en plazas importantes y, lógicamente, pues, cuando se produce una serie de hechos, pues llega el momento en que fallece. Tener un hospital de referencia a cinco minutos de aquí hubiera sido salvador. Porque se hubiera resuelto mucho de lo que todo tiempo de traslado tuvimos. Muchos se preguntaron entonces, y siguen preguntándose hoy, qué habría sucedido si el hospital comarcal, situado en el propio Pozo Blanco, que permanecía cerrado, a pesar de estar ya totalmente acabado, hubiese estado abierto y con un quirófano dotado de los medios necesarios para hacer frente a la cirugía vascular que exigía la terrible herida del matador de toros. Pozo Blanco no tiene la culpa de que Paquiri haya muerto aquí. La culpa la tiene quizá algunas autoridades o algo de que esta residencia no hace tiempo, que se ha debido de abrir en Pozo Blanco hace ya mucho tiempo. Cuando los doctores que empezaron a atender a Paquiri en la enfermería de la plaza comprobaron las dificultades de la intervención, decidieron su urgente traslado a la Residencia Sanitaria Reina Sofía de Córdoba. Y entonces comenzó una dramática lucha contra el tiempo y los inconvenientes de un viaje de más de 65 kilómetros a través de una carretera comarcal que atravesaba la sierra cordobesa entre precipicios, curvas peligrosas y un más que lamentable pavimento. El mozo de toque iba mirando para atrás, la luz atrás iba encendida y se le escapó la expresión que se muere. Y claro, efectivamente, digo, hombre, que sí, que entonces en ese momento cuando dijo el doctor Pune, Paco, para, en fin, quería allí reanimarlo, pero que aquello fue una parada de segundos y cuando le parecía que respiraba y me dijo, tira, que no llegamos a Reina Sofía. Este traslado fue otro de los temas más controvertidos en aquellos momentos, ya que llegó a afirmarse que se tardó más de hora y media en llegar a las puertas de Córdoba. Un elemento esencial, el tiempo, para evitar lo que todavía hoy muchos creen que pudo evitarse. A unos kilómetros de Córdoba, el médico que atiende al torero decide no llegar hasta el hospital Reina Sofía y entrar directamente en el viejo hospital militar situado a la entrada de la ciudad. El torero está prácticamente muerto. En nuestro criterio venía muerto. De todas formas, se hizo una reanimación porque la muerte ocurrió en muy pocos momentos antes de la llegada al hospital. Se hizo una reanimación por saber si se podía salvar la vida. Después de esta reanimación, viendo ya que los signos de la muerte eran evidentes, se hizo el traslado al depósito de cadáveres de esta casa. ¿Cuándo murió Paquete? ¿Llegó aún con vida al hospital militar de Colombia? Estas interrogantes tuvieron amplio eco en los medios de difusión aquel otoño de 1984. Según los testimonios recogidos de entonces, lo más probable es que el torero expirase a la misma entrada del hospital militar portobés, culminando así el cúmulo de fatalidades de aquella tarde, ya para siempre maldita, en los anales del toreo. Lo cierto es que los médicos militares sólo pudieron certificar su muerte por parada cardioestimatoria. Trasladado al depósito del hospital, el cadáver fue amortajado por los integrantes de su cuadrilla. En aquellos momentos, llegaba al hospital su esposa, Isabel Pantoja, que avisada a su domicilio familiar de Sevilla de la gravedad de la situación, se había puesto inmediatamente en camino. En esta capilla pasó sus primeros momentos de viuda Isabel Pantoja. Rota y deshecha, la cantante vio cómo en unos momentos se venía abajo toda su vida y su reciente felicidad de esposa y de madre.